Hoy día estamos en el capítulo de cardiología acerca de las valvulopatías, ¿no? Y la valvulopatía se va a referir acerca de las pálvulas tanto mitral como la válvula aórtica, ¿no? Es muy frecuente en este tipo de pacientes, muchas veces nosotros los que atendemos o los que trabajamos a veces, muchas veces por emergencia, ahora detectamos ya cuando el paciente tiene un grado de falla cardíaca o insuficiencia cardíaca ya avanzada, ¿no? Es decir, encontramos por ahí un soplo, ¿no? Y de recién ahí podríamos enfocarnos nosotros a un síndrome de valvulopatía. Hay otro grupo de pacientes que también en un examen general o un examen físico ambulatorio, pero por lo general el paciente es asintomático, podríamos encontrar también unos soplos, ¿no? O otro signo de valvulopatía, ¿no? Pero el paciente por lo general está asintomático, ¿no? Pero la gran mayoría nosotros detectamos cuando ya el paciente encontramos un cuadro ya de una falla cardíaca avanzada, ¿no? Entonces, este es el parámetro, ¿no? Qué evaluar en un paciente con valvulopatía, ¿no? Si nosotros encontramos pues ya que un paciente, ver primero a los pacientes si viene por, de manera una consulta ambulatoria, ¿no? Si tiene factores de riesgo como hipertiroidismo, hipertensión arterial o diabetes mellitus. Este tipo de pacientes pues hay que hacer el examen físico a nivel cardiológico, ¿no? Y mucho más si nosotros encontramos, porque a veces no siempre los soplos cardíacos van a ser de regular intensidad, ¿no? Entonces, verificamos y podremos hacer una gran gama, ¿no? Como dice acá, una evolución física clínica exacta. Y si encontramos, nos orientamos acerca de valvulopatía, podemos pedir otros exámenes como dicen acá, ¿no? Un perfil de coagulación, cocardiografía, radiografía, ¿no? Pruebas de esfuerzo, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ya enfocándonos ahí, vamos a ver que la etiología de estas valvulopatías, tanto mitral como aórtica, antes, antes, mucho antes, ¿no? Hoy en día ya no ha dividido, pero antes la mayoría de etiología de estas causas que eran de origen reumatológico, ¿no? No, antes, ¿no? Hoy en día ya con los tratamientos, los tratamientos antibióticos a veces para la fiebre reumática, o un diagnóstico oportuno también, ¿no? De las enfermedades, ha pasado a un segundo plano, ¿no? A segundo plano y la mayoría, pues, de valvulopatía son de origen degenerativa, ¿no? Como vemos en esa diapositiva. Aún así, miren ahí, en la cenosis mitral, ¿no? Todavía sigue de gran consideración el origen reumático, ¿no? El origen reumático. Muy bien, entonces, ya con este enfoque, entramos específicamente a la valvulopatía mitrales, ¿no? Vamos a ver a la cabeza, pues, la estenosis mitral. Si la estenosis mitral se encuentra en el corazón izquierdo, entonces va a haber estenosis, como su mismo nombre dice, un cuadro de estrechez. Entonces, este paciente, pues, va a tener una dificultad en el bombeo hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, fundamentalmente va a producir una falla cardíaca izquierda, ¿no? Entonces, este origen, vamos allá más así, al origen de la estenosis mitral, como lo había dicho en la exposición anterior, aún así es la mayoría por compromiso reumático, ¿no? Por compromiso reumático. Sin embargo, hay otras que también están acompañadas por otro tipo de lesión, como, por ejemplo, a nivel mitral, ¿no? Y un 35% aún con compromiso reumático, ¿no? O sea, no siempre viene estenosis mitral, ¿no? Como dice acá, pura, ¿no? Sino también está afectando a otras, a otras valvulopatías, ¿no? Como ven ustedes acá, esta es la válvula, ¿no? Mitral. Hay un engrosamiento de los bordes valvulares, ¿no? Hay una fusión, como ven acá, de la comisural. Y acortamiento, como ven acá, de estas cuertas tendines, ¿no? Hay una característica principal también, ¿no? En el sexo femenino, ¿no? Dos tercios de estas patologías lo presentan el sexo femenino. El diagnóstico diferencial, hay una gran gama, ¿no? Una gran gama de patologías. Sobre todo los pacientes que tienen glupus o artritis reumatoide, ¿no? Bueno, estos fármacos, ya no sé, como la flencuramía, ya no sé, ya no, bueno, lo mencionan, pero ya no se están usando justamente por esta patología, ¿no? Producían este tipo de valvulopatías, ¿no? La metistergida, que se usa en pacientes psiquiátricos, ¿no? También un poco se ha retirado, ¿no? Y otros diagnósticos diferenciales como mixoma, tucarctitis infecciosa, debemos siempre tener en cuenta como diagnósticos diferenciales, ¿no? Acerca de la fisiopatología, como les había dicho, ¿no? Si hay una estenosis a nivel de esta válvula, entonces el gradiente transvambular se va a estar alterado. Va a estar alterado desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, si está estenosis, hay una estenosis para ver un aumento de la presión auricular, ¿no? De la presión auricular, y la cual va a llevar al incremento de la presión venosa capilar, ¿no? Imagínense el corazón izquierdo, ¿no? Cuando bombea, el corazón izquierdo lleva sangre, pues, para ser repulsados al ventrículo izquierdo, si va a estar afectado, pues, va a producir una alteración a nivel de eso, ¿no? Posteriormente, habrá signos de falla cardíaca, ¿no? No simplemente a nivel de esto, sino también va a haber vasoconstricción arterial pulmonar reactiva y también cambios obliterantes de la vasculatura pulmonar. Acerca de las manifestaciones clínicas, como toda, no siempre va a ser un grado avanzado, ¿no? Pero en los grados avanzados podríamos encontrar, no, sino ya de falla cardíaca, como, por ejemplo, la disnia, ¿no? Y esto es debido a la incapacidad de incrementar el gasto cardíaco por incremento de la presión venosa pulmonar, ¿no? Vemos que hay una falla, pues, a nivel de esta válvula, hay una disminución, ¿no? La expulsión a través del ventrículo izquierdo y en esa manera va a haber una incapacidad, pues, de incrementar el gasto cardíaco. Lo que ocurre es que el gasto cardíaco es fracción de inyección por frecuencia cardíaca, ¿no? Si la fracción de inyección está disminuida, entonces está, hay una incapacidad en bombear el corazón, ¿no? Entonces, el incremento también del flujo transmitral puede condicionar, lógicamente, ¿no? O sea, si está alterado, si está atenocitado, la sangre no está bombeando bien, entonces el bombeo que viene de los pulmones se va a congestionar, ¿no? Se va a congestionar y va a producir un edema pulmonar, ¿no? Un edema pulmonar. Entonces, este tipo de paciente puede producir disminia, ¿no? Y congestión pulmonar, básicamente. ¿No? Este es en el estadio, lógicamente, avanzado, ¿no? Porque vamos a, ya vamos a ver en otra diapositiva. También, como por ahí dijeron en una práctica, por ejemplo, en clases de hemoptisis, también puede ver en este tipo de patología, y esto se debe a una ruptura de la pena bronquial y dilatada, ¿no? También otro tipo de capilares pulmonares, y posteriormente también, pues, si en caso haya un infarto pulmonar, pues la hemoptisis sería más segura. El dolor torácico también está presente, pero en menos proporción. Miren ahí la diapositiva, 15%, y esto se debe, ya cuando hay un compromiso ya de, en el corazón derecho, de una hipertrofia ventricular, de reno secundaria a un compromiso vascular pulmonar. Las fibrilaciones podremos manifestar, se pueden manifestar al electrocardiograma, presencia de una fibrilación auricular, ¿no? Y también en algunos otros pacientes, podemos presentar este síndrome de Horner, ¿no? En la cual hay una ronquera, ¿no? El perciente, perciente de ronquero, y es que debido a una compresión del nervio, la rígida que ocurre en este esquema. Pero fundamentalmente aquí lo que más va a presentar es la dice, ¿no? Yo he tenido pacientes, ¿no? Que llegan, doctor, ¿qué pasó? ¿No? Tengo, me canso, ¿no? Me canso. Me falta, siento que me falta el aire, ¿no? Me falta el aire, ¿no? Hay algunos otros, lo que yo he visto es del dolor tránsito. Entonces, el enfoque para un médico es examinar, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Porque en la tibia hay un montón de causas que tienen, ¿no? Entonces, revisamos pulmones, rehusamos pulmones, rehusamos corazón, y ahí encontramos un soplo, ¿no? Un soplo. Entonces, ahí él cambia el soplo. De repente, es una insuficiencia cardíaca secundaria a una pálpula. ¿No? A la exploración física, bueno, podemos encontrar, como dicen acá, bueno, un electrocardiograma, una ciruglasión auricular, la presencia de chasquidos de apertura, el soplo, lo que les había dicho, ¿no? Un soplo de tipo diastólico, ¿no? Y también, en algunos tipos de pacientes, también signos de hipertensión pulmonar, ¿no? Signos de hipertensión pulmonar ya en estadios más avanzados. Posteriormente, signos ya de falla cardíaca derecha, ¿no? Entonces, esto es lo que fundamentalmente ustedes quieren saber. Estos son los estadios de la estenosis mitral. Recordemos que a veces, como se había dicho, no siempre tienen síntomas, ¿no? Solamente ya cuando la estenosis mitral ya es grave, el paciente ya llega a tener una línea ya de esfuerzo, ¿no? Y, pero siempre en la anatomía de la válvula, los cambios reumáticos ya están afectados, ¿no? Están afectados. Este vemos, a veces, en un electrocardiograma. En un electrocardiograma podemos encontrar nosotros que la onda P, ¿no? La onda P, como vemos acá, está mellada, ¿no? La P es mellada. Y si posteriormente también el complejo QRS, ¿no? Está afectado, ¿no? Igualmente acá, en esta derivación, vemos acá la onda P, ¿no? También podremos encontrar nosotros al examen de ayuda diagnóstico, ¿no? Siempre un paciente que estamos aprovechando de línea una valpulopatía, siempre de cajón, siempre pedir una radiografía de toras, ¿no? Sin embargo, no siempre, como la gran gama de pacientes que son asintomáticos, van a presentar una alteración, ¿no? Acá vemos acá un corazón aparentemente sano, ¿no? Pero acá hay una distorsión, ¿no? En la arteria, en la aurícula izquierda, ¿no? También en el ventrículo izquierdo. Acá en esta última placa ya hay un síndrome de congestión, ¿no? Síndrome de congestión, ya este paciente, pues, tiene una valpulopatía ya, una estenosis severa, ¿no? La cual, pues, el paciente, pues, de repente está con una disnea severa y necesita forzar diuréticos, ¿no? Forzar diuréticos y el tratamiento debe ser ya quirúrgico. Pregunta de examen siempre. En estos tipos de patologías, el examen que nos va a ayudar de ayuda de diagnóstico siempre va a ser una ecocardiografía, ¿no? La ecocardiografía nos va a determinar la lesión del órgano, en donde efectivamente qué válvula está siendo afectada, y la fricción de inyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Para ver si realmente el paciente cursa o no con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Estas son algunas consideraciones de la ecocardiografía, ¿no? ¿No? Que vamos a ver acá, ¿no? Y vamos a ver, pues. Entonces, lo más peligroso siempre, ¿no? Un paciente que curse con esta valvulopatía, siempre hay que tener en cuenta que los pronósticos de alto riesgo, ¿no? Es la fibrilación anodocular, ¿no? Justamente ayer estaba conversando con mi grupo, ¿no? Acerca de esta arritmia cardíaca, que es la más frecuente, es una de las más frecuentes y las que tenemos que saber diagnosticar, ¿no? Miren, si el paciente cursa con falla cardíaca y encima está fibrilando, el marcador, como se nota, es de peor pronóstico. La embolia, que va a ser el tema de... El otro tema, también es una... Es frecuente, ¿no? Y esto empeora mucho más, como yo les digo, pues, ¿no? Si el paciente está fibrilando, ¿no? Si el paciente está fibrilando, el corazón no está bombeando bien y puede desprender un coágulo, ¿no? Puede desprender, o sea, por éstasis, puede desprender un coágulo y la enfermedad se va a causar. Lógicamente, acá ya vienen las valvulopatías ya nativas, ¿no? Las valvulopatías alternativas. Y este tipo de pacientes que tienen, van a ser muy susceptibles a padecer otras enfermedades, ¿no? Como, por ejemplo, la endocartitis infecciosa, ¿no? Es una valvulopatía, el paciente tiene una valvulopatía nativa y eso es cierto, ¿no? Entonces, eso es, a veces, nosotros, por ejemplo, endocartitis infecciosa siempre, cuando yo también he tenido la oportunidad de diagnosticar, ¿no? ¿Qué tiene antecedentes el paciente? Aparentemente ninguno, ¿no? Ni siquiera reumático ninguno, ¿no? Pero cuando así, a veces, te tenía el paciente una valvulopatía nativa, ¿no? Un estenósimo y ellos son, pues, más propensos a padecer la zona endocartitis. Entonces, el tratamiento médico, antes, pues, siempre prevenir, la prevención, recordemos la fibra reumática, es una de las que produce más lesiones a nivel de estas válvulas, ¿no? Y siempre debemos tratar, pues, con antibióticos, ¿no? Si ya el paciente tiene ya una valvulopatía ya marcada, tenemos que evitar, pues, que forme coágulos, ¿no? Que forme coágulos y nosotros podemos iniciar anticoagulación oral, ¿no? De manera crónica, para que de esta manera, pues, recordemos que este tipo de pacientes no hagan émbolos y posteriormente un infarto cerebral o infarto anual. Entonces, siempre también acá, como dice la repetitiva, el control de progresión de la enfermedad, como siempre una ecogardiografía, el manejo de la falla cardíaca y el control de las arritmas, ¿no? El control de las arritmas, ¿no? Hay otro tipo de pacientes, ¿no? Que van a requerir ya el tratamiento ya quirúrgico, ¿no? Sobre todo en pacientes ya que tienen una estenosis mitral ya muy grave, este tipo de pacientes, pues, van a requerir un tratamiento ya quirúrgico. Acerca de otra patología, vayamos a la reversa, ¿no? La insuficiencia mitral. Vamos a ver que, pues, nos podemos, las causas de esta pueden ser tanto a nivel de una valpulopatía primaria, ¿no? Como también funcional, ¿no? Una funcional, ¿no? En la primaria tenemos el prolapso mitral, ¿no? También de causas reumatológicas, la endocarditis, ¿no? Etcétera. Estas son las clasificaciones de Carpentier, ¿no? Aquí vamos a ver, pues, la disfunción, ¿no? Y al igual, ¿no? Grados en un inicio, no puede ser, a veces, muchas veces el paciente puede ser asintomático, pero posteriormente, cuando la válvula ya está más afectada, como ven acá, los tipos 3, tanto A y B, ya el paciente puede presentar más, mucho más. Las manifestaciones acerca de las insuficiencias mitrales, podemos llegar, si es de forma aguda, ¿no? Ojo, es la gravedad, ¿no? La presencia de un edema agudo de pulmón, y si es mucho más grave, pues, llegamos a un shock cardiogénico. Si es de manera crónica, bueno, podemos aceptar que el paciente en un inicio sea asintomático, pero luego puede causar ya sintomatologías, ya como ortognia, misma para física nocturna, etcétera, ¿no? Y si nosotros no tratamos bien, como dicen acá, la arritmia cardíaca, o anticoagulamos, puede haber un cardioembolismo, ¿no? Que es una complicación neurológica, ¿no? Que puede afectar al cerebro, ¿no? Otras manifestaciones, pues, podemos encontrar, pues, el ápiz desplazado, el choque de punta hiperdinámico, ¿no? Y a la explotación, podemos encontrar un soplo pancistólico en el ápiz, ¿no? Muy bien, los exámenes auxiliares, a diferencia de la genosis mitral, el electrocardiograma no es muy específico, ¿no? Podemos ver algunas alteraciones, como fibrilación auricular, una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Y la radiografía de toras, solamente en algún tipo de paciente, como por ejemplo, ya los que tienen un curso crónico, pueden presentar una cardiomegalia, ¿no? Una cardiomegalia, lógicamente, si el paciente está en falla cardíaca, con congestión, podemos encontrar congestión, ¿no? Signo de hipertensión pulmonar, ¿no? Etcétera. Pero, igual, en estadios iniciales, podemos, la ecocardiografía, puede ser, o nos ayuda, es de mejor ayuda diagnóstica, ¿no? Encima que nos da también la febre, ¿no? La febre. Estos son los estadios por por la ecocardio, ¿no? La ecocardio, ¿no? Venga usted la anatomía, ¿no? Algunas mediciones, ¿no? Una insuficiencia mitral progresiva hasta grave, ¿no? Y miren, pues, la sintomatología, muchos de ellos, en un inicio, no presenta sintomatología hasta que el paciente ya llega en un paciente, pues, grave, ya la sintomatología es está presente. El tratamiento, vamos a ver siempre el uso de vasodidratadores, aún es controversial. Si es que hay fibrilación auricular, ayer, como he visto, ya hay que iniciar, pues, la anticoagulación, ¿no? Anticoagulación. Y el tratamiento quirúrgico, como dice acá, va a ser, pues, en una sancita mitral primaria, se va a reservar para aquellos, ojo, con un deterioro, por eso es bueno, siempre la ecocardio, la fracción de eyección ventrículo izquierdo menor de 60, ¿no? Estos son parámetros, ¿no? Son parámetros, debido a que estos sujetos tienen ya, pues, la probabilidad de una detención, de un deterioro de la función sistórica. Entonces, siempre el ecocardio nos va a marcar el tipo de lesión y la febi, ¿no? La febi para ver si hay o no insuficiencia cardíaca, ¿no? Que ha sido el tema pasado. En caso de que sea factible, se prefiere una reparación manual sobre el reemplazo portéxico. Aún así, en la cardiología intervencionista, la educación quirúrgica aún no está siendo clara en la insuficiencia cardíaca secundaria, ¿no? Y en las agudas, pues, si es un proceso agudo, siempre puede dar el soporte vasopresor, vasodilatador, ¿no? Y en caso no hay una mejoría o se puede ya esperar una corrección quirúrgica de urgencia, ¿no? Muchas veces si este tipo de pacientes presentan congestión pulmonar, podemos forzar, ¿no? Con diuréticos, ¿no? Forzar diuréticos como furosemida, piranolactona, en este tipo de pacientes. Muy bien, entonces, otro tema, otra valvulopatía, vayamos al otro, es la estenosis aórtica, ¿no? La gran mayoría son degenerativas, ¿no? Y un 12% están, pues, en los pacientes ya gerontes o mayores de 75 de año. La válvula aórtica y cuspidia, algunas afectadas, ¿no? Uno o dos por ciento de la población y acelera la degeneración de la válvula observándose una década antes que las degenerativas más frecuentes, mucho más. Muy bien, esta es la estenosis aórtica, imagínense ustedes el corazón izquierdo, ¿no? Si hay obstrucción, si hay obstrucción en el flujo de salida a nivel del ventrículo izquierdo, entonces va a haber un aumento en la presión sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Va a haber un aumento también en la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, si hay aumento en este tipo de depresión en el flujo izquierdo, posteriormente va a causar una hipertrofia, un aumento de masa en este, en esta cavidad, ¿no? En el ventrículo izquierdo, este corazón con el transcurrido de los años se va a agotar y va a producir una difusión del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ya va a haber signos de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo el corazón va a requerir más oxígeno, ¿no? Y posteriormente el paciente pues va a producir isquemia cardíaca y es signos de insuficiencia cardíaca en el lado izquierdo, ¿no? Del ventrículo izquierdo, ¿no? Muy bien. Las manifestaciones clínicas en este tipo de pacientes nunca olvidar pues la falla cardíaca, ¿no? Y esto debido, como lo he dicho, al aumento de la presión de aurículo izquierdo por un ventrículo izquierdo que no está funcionando bien, ¿no? Que no está funcionando bien y posteriormente pues va a presentar congestión hormonal y laticia, ¿no? En otro tipo de paciente ya como vemos avanzado ya por requerimiento ya de oxígeno como vemos ustedes ya presencia de isquemia va a presentar el tipo de paciente es la angina, ¿no? Y esta angina como vemos es un disbalance ya pues propio de este corazón enfermo de una isquemia un disbalance en el aporte ¿no? Y la demanda del oxígeno, ¿no? Ya hay signos de hipertrofia ventricular izquierdo, ¿no? Etcétera. En otro tipo de paciente también puede presentar síncope, ¿no? Pero un síncope de esfuerzo, ¿no? Por la obstrucción fija y vasodilatación periférica que complementen ya la presencia observable. Recordemos que el corazón no está bombeando bien, ¿no? Al examen físico, ¿no? Siempre, chicos, identificar el soplo, ¿no? Vamos a encontrar un soplo sistólico y el pulso parvultado, ¿no? Posterior, siempre encontramos nosotros una irradiación de estos componentes de alta frecuencia hacia la axila simulando a veces un soplo de suficiente mitral, ¿no? Fue llamado el fenómeno de calabarril. Muy bien, entonces sigamos avanzando en los exámenes auxiliares. Siempre pedir, pues, de cajón una reedografía de toras. Mucho más si el paciente está en falla cardíaca congestionada, siempre hay que pedir una reedografía de toras, ¿no? Siempre, a veces, encontramos una leve carriomegalia congestión pulmonar, calcificaciones de la válvula órtica, ¿no? Y en el electrocardiograma, podemos ver aquí, podemos encontrar signos de hipertrofia en el ventrículo izquierdo, ¿no? Ya un corazón ya dañado, ¿no? Crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Etcétera, ¿no? Siempre la ecocardio nos va a ayudar, pues, a ver el tipo de lesión valvular, ¿no? Y encima de eso nos permite calcular el área valvular y la repercusión hemodinámica, ¿no? Esto es la ecocardio, ¿no? Vemos el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo engrosado, ¿no? Con signos de hipertrofia, y estos son signos a nivel, pues, de ecocardiografía sobre escenosis. Pasando acerca de la insuficiencia aórtica, otro temita, la mayoría, un cincuenta por ciento son de cursos degenerativos y la anomalía de la raíz aórtica siempre está asociada a otras patologías como el síndrome de Marfan, negros y críticas de la media y anomalías de los velos valvulares. También es una valvulopatía reumática, ¿no? Ataca, pues, aborta bicúspidia y siempre también asociado a endocarditis, ¿no? Endocarditis, ¿no? Endocarditis. También abortitis, enfermedad de tacayazo, asociada a enfermedades de colágeno como a lupus o artritis reumatoide, arteritis de la célula gigante, etcétera. Igualmente, a la inversa de la otra, de la otra patología, la incestincia aórtica, pues, hay una recogitación a nivel gastónico, ¿no? Entonces, igualmente, hay un aumento del volumen del ventrículo izquierdo, ¿no? Hay un aumento del volumen sistólico, pero la presión diastólica está diminuta. Hay una, posteriormente, hay una disfunción también del ventrículo izquierdo, igualmente, de la otra, hay una consumo, ¿no? de oxígeno, necesita el corazón más, un consumo más de oxígeno, por lo que el paciente va a presentar signos posteriormente de isquemia cardíaca. Lo final va a ser igualmente una insuficiencia a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas en este tipo de pacientes, a diferencia de otras, van a desarrollar rácticamente signos de congestión pulmonar, ¿no? Edema pulmonar a veces. A veces, los cuadros crónicos permanecen asintomáticos por largo tiempo y luego desarrollan línea progresiva intolerancia a la superficie, ¿no? También tenemos la angina de esfuerzos y miren, acá chicos, hay una gran semiología en este tipo de pacientes, ¿no? Signos de Muset, signos de Travi, signos de Müller, soplo sextólico, etcétera, ¿no? Esta es una de las patologías de la insuficiencia aórtica que más semiología tiene, ¿no? En cuanto a los pulsos y los sí. Sigamos con las manifestaciones clínicas, podemos encontrar el lápiz desplazado a la izquierda, ¿no? Un soplo sextólico aórtico por una doble lesión valvular o por un incremento de la inyección o también podemos encontrar un soplo diastólico, ¿no? Y la severidad de la valvular se correlaciona con la duración del soplo. Siempre la ecocardio, ¿no? La ecocardio nos va a hacer de ayuda diagnóstica y el electrocardiograma podemos encontrar los otros síntomas de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? La revelación de la tortax si el paciente está con falla cardíaca aguda, encontrar síntomas de congreso pulmonar, ¿no? Y también podemos encontrar la cardiometalia. Repito, la ecocardio siempre va a ser de ayuda diagnóstica para cualquier pálvulo patín, ¿no? Nos va a definir el origen, perdón, la morfología, el tamaño y lógicamente la febre, ¿no? Para ver si con esto nosotros podemos decidir el tratamiento ya sea farmacológico o quirúrgico. El manejo de un médico en este tipo de pacientes y los más fibrobladores de uso aún cuestionable pues no evitan la progresión de la enfermedad y en cuanto al síndrome de Marfan los beta-veloqueadores endentejan la dilatación de la raíz aórtica y disminuyen el riesgo de complicaciones. A veces muchos cardiólogos si es cierto no usan los beta-veloqueadores ya cuando la insuficiencia se asevera porque a veces aumentan el volumen repúblico. en la insuficiencia aguda el uso del nutropiciato o hionotrópicos ayuda como terapia para que el paciente sea estabilizado y posteriormente espere el tratamiento quirúrgico. Igualmente acá hay insuficiencia aórtica tanto progresiva como la grave y lo que vemos acá como vean chicos aquí miren la febi nosotros esto lo va a determinar la ecocardio miren la febi acá está podríamos nosotros decir aún mantenida mayor del 50% muchos cardiólogos intervencionistas pueden optar por un tratamiento a un médico pero cuando el paciente tiene una febi disminuida y peor si tiene ya sintomatología ya este tipo de pacientes pueden ir a un tratamiento quirúrgico entonces y la importancia ahí de la febi muy bien hemos avanzado un poquito rápido ya acerca de la volopatía y ahora sí voy a hablar sobre el otro tema el otro tema es acerca del embolismo pulmonar ¿verdad? sobre el embolismo pulmonar a manera de introducción el embolismo pulmonar alumnos es la tercera causa de muerte por enfermedad cardiovascular ¿no? después de la enfermedad coronaria ¿no? y después de las enfermedades cerebrovascular ¿no? cerebrovascular ¿no? entonces hay que saber bueno para ustedes que recién estamos iniciando tener en cuenta el diagnóstico de este tipo de pacientes ¿no? por lo general el embolismo pulmonar o embolismo pulmonar son pacientes que inician un cuadro de inicio brusco ¿no? inicio brusco ¿no? pacientes sobre todo que están hospitalizados bueno en países occidentales ¿no? es la primera causa de muerte en el porperio ¿no? y en el post-operio sin embargo el embolismo pulmonar muchas veces es difícil diagnóstico por su variadas presentaciones clínicas la pobre sensibilidad y especificidad de sus signos también muchas veces el embolismo pulmonar es muchas veces es sub-diagnosticado ¿no? y sin embargo hay estudios que hasta un 80% de los émbolos han sido encontrados en autopsias que no fueron tratados o no fueron ni siquiera suspechados ¿no? y esto no ha disminuido últimamente en los 40 últimos años ¿no? entonces hay que tener en cuenta siempre un buen ojo clínico ¿no? en este tipo de pacientes para ver su tratamiento ¿no? porque es mortal el tratamiento sin embargo ha ocurrido un gran avance en el epitaje de evidencia clínica como por ejemplo vamos a ver ya más adelante el desarrollo de nuevas técnicas como por ejemplo el dímero D la ultrasonografía en miembros inferiores la tomografía ¿no? han sido de gran ayuda ¿no? pero a veces chicos como yo les digo a veces el paciente supongamos que la gran presentación son presentaciones bruscas pues nosotros tenemos que actuar inmediatamente ¿no? mientras que piden la ultrasonografía la tomografía el dímero D el paciente ya se puede haber fallecido ¿no? porque no actuamos oportunamente ¿no? hoy en día por ejemplo el embolismo pulmonar y el tromboembolismo pulmonar ¿no? es considerada la misma identidad ¿no? la trombosis venosa es profunda ¿no? por los mismos factores de riesgo comunes y tratamientos ¿no? el embolismo pulmonar y la trombosis es profunda es considerada una misma identidad ya que el 90% de estos émbolos ¿dónde se origina? en los miembros inferiores ¿no? y el 50% de pacientes con trombosis proximal venosa tienen concomendantemente un embolismo silencio ¿no? un embolismo silencio ¿no? entonces esas esa 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 consideración es importante para nosotros yo por ejemplo que soy internista ¿no? nosotros vemos en los pacientes hospitalizados ¿no? este tipo de pacientes ¿no? los pacientes hospitalizados gerontes está postrado caramba me puede ser me puede ser un embolismo un embolismo entonces estamos siempre profilaxis para este tipo de pacientes ¿no? congenos aparte bueno esto es acerca de la epidemiológica epidemiología vamos avanzando acerca de definición tradicionalmente la el embolismo pulmonar se clasificó antes como masivo y no masivo ¿no? y uso usualmente hoy en día clasificado en tres categorías ¿no? el embolismo pulmonar masivo con shock o insuficiencia cardíaca cardiorrespiratoria ¿no? esa es la patología que nosotros siempre vemos en los en los diferentes pisos a veces ¿no? de la nada se descompensó ¿no? presentó disnia brusca ¿no? ¿no? el otro tenemos la como decisión el embolismo pulmonar submastivo que provoca una insuficiencia ventricular derecha ¿no? pero que mantiene una presión arterial normal y el otro es el embolismo pulmonar no masivo que mantiene la presión arterial normal y la función del ventrículo de la BD es normal ¿no? muy bien un diagnóstico una definición más clara podemos definir que el embolismo pulmonar es una entidad clínico patológica que se decadena como consecuencia de la obstrucción arterial pulmonar ¿no? causada ¿por qué? por un trombo un trombo ¿no? por un trombo pero ¿de dónde vino? del sistema venoso del resto del organismo ¿no? y como yo les había dicho hoy en día la mayoría proviene de los del miembro de los miembros interiores ¿no? Avaluación diagnóstica siempre es bueno un electrocardiograma y una radiografía que nos puede presentar ojo un signo de confección a nivel eh cardíaco ¿no? a nivel cardíaco como vemos acá en esta figurita ¿no? Ya les dije el embolismo pulmonar dentro del hospital es una causa mayor de muerte hospitalaria ¿no? el 10% de las está en muchas literaturas como el 10% lo figuran como un 10% de todas las muertes hospitalarias o sea el paciente ingresa por otra patología ¿no? por ejemplo haberse torcido diabética o inclusive las mismas fallas cardíacas neumonías ¿no? dijeron que no estás postrado ¿no? y de repente hizo un émbolo ¿no? hizo un émbolo y hizo un tromboembolismo pulmonar y esa es la principal causa de fallecimiento ¿no? acerca de los mecanismos de enfermedad vemos la tríada de Virchow ¿no? tenemos que tener en cuenta en este tipo de pacientes pacientes postrados ¿no? pacientes ya gerontes de edad la éstasis ¿no? la éstasis se refiere a que el paciente va a ser un estado hipercoagulable ¿no? un estado hipercoagulable que va a permitir la producción de trombos ¿no? trombos ¿no? y posteriormente si este trombo sí se desprende o viaja no puede producir este tipo de patología ¿no? lo segundo una falla a nivel o una injuria a nivel endotelial ¿no? y como le había dicho también repito el estasis circulatorio ¿no? vamos a ver miren por eso se llama que hoy en día la misma patología del embolismo pulmonar y del tromboembolismo casi van de la mano ¿no? miren a más años de edad ¿no? a más años de edad más se presentan este tipo de patología ¿no? y vean ustedes el tromboembolismo la trombosis enosa profunda se acentúa más ¿no? junto con el embolismo pulmonar que van de la mano ¿no? que van de la mano algunos factores de riesgo tanto adquiridos como ambientales para que presenten este tromboembolismo venoso vamos a ver que lógicamente primero los que tengan un trastorno ya definido ¿no? como la trombifilia adquirida ¿no? pacientes por ejemplo que ya tienen un diagnóstico de por ejemplo los síndromes antifofolipídicos ¿no? antifofolipídicos ¿no? a veces se sospechan unas pacientes gestantes que están en los frecuentes abortos ¿no? entonces en este tipo de pacientes a veces pedimos análisis cardiolipina y sospechamos pues en un síndrome antifofolipídico el anticoagulante lúpico ¿no? etc. ¿no? entonces ya hay una patología de fondo entonces como dice acá riesgo ya estos son los pacientes que tienen que tener son de riesgo para un tromboembolismo orpenoso el tratamiento hormonal bueno es cierto hay algunos pacientes mujeres ¿no? por eso siempre es un buen chequeo a la mano de los anticonceptivos orales ¿no? también están estrechos relacionados al tromboembolismo ¿no? etc. ¿no? el embarazo también es un proceso que produce éxtasis ¿no? también es un tratamiento ¿no? otro pues la hemiplegía ¿no? paciente que está postrado pues ¿no? la paraplegía insuficiencia cardíaca los infartos de miocardio etc. acá tengo otro cuadrito ya sobre factores de riesgo ¿no? igualmente pacientes por ejemplo la lo que tienen yo yo sí he visto ¿no? pacientes que tienen fractura de cadera ¿no? en los postoperatorios hacen tromboembolismo es en el embolismo pulmonar ¿no? hacen pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular ¿no? otros procedimientos como arzopractiva de cadera o de rodilla ¿no? y también lógicamente los que han presentado un tromboembolismo pulmonar previo estos son criterios mayores ¿no? y algunos menores por ejemplo pacientes que se inmovilizan pacientes diabéticos hipertensos días de prolongados la edad la obesidad ¿no? etcétera ¿no? etcétera también acá tenemos lo mismo ¿no? la terapia etcétera acerca de vamos a ver la prevalencia de factores de riesgo genético para embolismo pulmonar lo que usted había dicho antes vean ustedes después el factor 8 es un factor presente en un 11% de la población ¿no? el grupo sanguíneo no 57% luego la deficiente de antitrosmina ¿no? y atacan los riesgos en este tipo de de ¿no? en este tipo esto es acerca de la fisiopatología ¿no? vamos a ver que fue la éstasis la hipercoagulidad la infuria endotelial sobre todo en los miembros superiores va a desprender un trombo y posteriormente estos viajan hacia el pulmón para producir una obstrucción ¿no? una obstrucción ¿no? los factores que van a contribuir mucho más al colapso del embolismo pulmonar ¿no? como se detallan acá un gasto cardíaco bajo una pregarga de la isquemia de a nivel coronario ¿no? demanda mayor de oxígeno ¿no? etcétera todos estos factores van más bien a contribuir a un colapso ¿no? en un paciente que tenga un volumen pulmonar otras como se dijo las consecuencias de las enfermedades como un colapso venosas tenemos por ejemplo el embolismo que va a ser pulmonar fatal el riesgo de recurrencia el síndrome prostrombótico ¿no? para un tipo queda muchas veces en 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 secuelas ¿no? etcétera y la lógicamente la reducción de la calidad de vida ¿no? bien pasemos la sintomatología podemos saber pues la disnia como les había dicho ¿no? paciente pues tranquilo y de la nada bruscamente presenta dificultad para respirar ¿no? en otro tipo de pacientes el dolor toráxico ojo el tromboembolismo este o el el embolismo pulmonar es un diagnóstico diferencial de un infarto de la nada de la nada el paciente presenta dolor torácico disnia ¿no? en nuestro caso también miren 73 63% ¿no? también tenemos otros síntomas como por ejemplo la tos o los edemas miembros superiores y mucho menos frecuente emojis si nosotros evaluamos al paciente vamos a encontrar pues signo de taquina un 70% taquicardia 30% y si hay ya con gestión podemos encontrar un 51% yo sí he visto cuadros que están en figuración ¿no? etc pero pero como ya le había dicho acá hay que tener en consideración que la muerte súbita ¿no? se da muchas veces en este tipo de pacientes y es la manifestación clínica inicial en aproximadamente el 25% de pacientes que padecen el hemogloboculmural ¿no? el hemogloboculmural vayamos al diagnóstico hay criterios ¿no? criterios ¿no? es como le había dicho en las primarias diapositivas es a veces un poco difícil ¿no? a llevar al diagnóstico pero hay que tener muchísimas clínicas ¿no? para presentar respecto al paciente ¿no? acá vamos a ver el riesgo alto riesgo moderado riesgo bajo a la cabeza vamos a ver siempre en la clínica signos y síntomas clínicos de enfermedad tromboembólica pulmonar ya lo vemos ya nosotros hay una sospecha de una embolia pulmonar como diagnóstico probable una frecuencia cardíaca mayor de 130 paciente inmovilizado posoperado ¿no? también hay una gran sospecha ¿no? paciente que ya tenía un antecedente también ¿no? hemoptisis bueno más alejado también ojo en cárcel esta es la escala de weight modificada acá tenemos otras escalas ¿no? como la de ginebra ¿no? otros diagnósticos laboratoriales vamos a ver que siempre de cajón y pregunta de examen nosotros en laboratorial vamos a pedir dimero D, ¿no? dimero D es siempre nosotros el marcador laboratorial que siempre vamos a estar adquiriendo ¿no? otros vamos a pedir la gasometría arterial marcadores cardíacos ¿no? como troponinas siempre utilizar los otros diagnósticos diferenciales como un impacto agudo en miocardio la electrocardiograma diagnóstico por imágenes a veces a veces a veces y acá están pues los de buena ayuda diagnóstica que son la ortografía el ecodopler de miembros interiores ¿no? la ecocardiografía etcétera ¿no? la tomografía etcétera ¿no? los no invasivos básicamente los no invasivos se refieren a dimeros D ecodopler de miembros interiores ecocardiograma etcétera y un invasivo pues ya la ortografía pulmonar acá atención siempre acerca de las guías actuales que nos dicen sobre el dímero D ¿no? el dímero D pues miren tiene el valor predictivo negativo el dímero D es alto por lo tanto un nivel normal ¿no? excluye o hace improbable que el paciente tenga un embolismo pulmonar ¿no? el valor el valor predictivo positivo del valor elevado del dímero D es bajo pero por eso no va a ser confirmatorio para su diagnóstico de polimio pulmonar ¿no? se eleva en pacientes con cáncer pacífico hospitalizado y en infección severa embarazo o enfermedad de la enfermedad ojo este estudio nos da un nivel de evidencia 1A ¿ya? este siempre pregunta de examen ¿no? el valor predictivo negativo del dímero D es alto por lo tanto un nivel normal excluye o hace improbable que haga este paciente tenga un buen bueno siempre en la radiografía de tórax va a haber un agrandamiento cardíaco o en otro tipo de paciente puede ver derrame preoral liberación de la inmedia fragma el agrandamiento de la arteria pulmonar etcétera vemos acá nuevamente una lesión consolidada la sintomatación acá pero como vamos a ver acá tenemos el ecodopler es más ayuda diagnóstico no es más un estudio rápido simple la de alta sensibilidad en pacientes sintomáticos y baja sensibilidad y imposibilidad para pacientes sintomáticos tenemos también la angiotomografía que es un diagnóstico por imágenes ¿no? y acá tenemos la angiotomografía pulmonar ojo es el estudio estándar para el diagnóstico ¿no? pero es invasivo ¿no? y costoso ¿no? no todos los hospitales van a tener ¿no? y oportunamente tampoco no lo van a hacer de manera rápida ¿no? acá tenemos la ecocardiografía la ecocard ¿no? la ecocardiograma es útil en pacientes con compromiso hemodinámico y permite descartar pues otros cuadros que simulan un tremolismo pulmonar como por ejemplo un infarto de imiocardio ¿no? es el diagnóstico diferencial de embolismo pulmonar también nos permite diferenciar de la decisión aórtica o de un taconamamiento pericárdico que tienen también estas sintomatologías ¿no? entonces vamos avanzando acerca del tratamiento aquí en esta diapositiva siempre hay que analizar el índice de severidad de embolismo pulmonar ¿no? tener en consideración el puntaje ¿no? ¿no? alto muy bajo bajo intermedio alto muy alto y estos son los parámetros como por ejemplo la edad el género masculino el paciente tiene cáncer si ya el paciente tiene una disfunción cardíaca crónica una enfermedad pulmonar crónica si hay frecuencia cardíaca mayor de 100 la respiratoria mayor de 30 ¿no? etcétera ¿no? entonces siempre hay que tener en cuenta el índice de severidad para posteriormente dar un tratamiento lo que más usamos nosotros en los hospitales ¿no? nosotros la heparina ¿no? siempre determinar ¿cómo se llama? la dosis ¿no? y suspender la heparina después de al menos 4 o 5 días de tratamiento con un anticoagulante oral nosotros lo que más usamos en los hospitales son la guarfarina ¿no? y mantener siempre el INR más o menos deseado entre 2 a 3 de 2 a 3 ¿no? 2 a 3 mayor de 3 no es recomendable o diría está contraindicado porque la gente puede más bien sangrar ¿no? entonces lo llevamos al otro extremo ¿no? y eso es una de las principales complicaciones justamente de los de los anticoagulantes orales ¿no? esto se encuentra la heparina sódica pero nosotros estamos usando más la heparina de bajo paso molecular ¿no? y es tan efectiva como la heparina no fraccionada ¿no? y ofrece un mejor perfil de seguridad y puede ser inclusive usada de manera ambulatoria ¿no? no se usan controles en laboratorio excepto en situaciones especiales y siempre está indicada como tratamiento inicial en la embolismo pulmonar no fraccionada nosotros damos una dosis de un miligramo por kilo ¿no? cada doce horas ¿no? cada doce horas pesa 60 kilos 60 unidades 60 cada doce horas ¿no? cada doce horas aquí está ¿no? lo que le estaba diciendo la heparina de bajo paso muscular la endoxaparina una dosis de un miligramo por kilo subcutáneo ¿no? cada doce horas ¿no? cada doce horas ojo siempre tener cuidado en pacientes renales o mayores de 70 años ¿no? que hay que corregirlos ¿no? la endoxaparina es nefrotóxico ¿no? y mayor una tasa de filtración menor de 30 no es recomendable ¿no? no es recomendable en este tipo de pacientes o en un 75% que está la doce en los pacientes ya mayores de edad ¿no? mayores de edad acerca de los de los anticoagulantes orales en los que está aquí usamos nosotros la warfarina que ustedes muchas veces han escuchado ¿no? inhiben los mecanismos de acción pues que van a inhibir los factores dependientes de vitamina K ¿no? por eso han escuchado ustedes está tomando warfarina que no coma hojas ni tallos verdes ¿no? ¿por qué? porque hay vitamina K ¿no? hay un tipo de pacientes que van los mecanismos inhiben los factores de test de vitamina K lógicamente anticoagulante oral es más fácil permite anticoagulación a largo plazo y su efecto esto es importante se inicia al quinto día esto es para pacientes hospitalizados ¿no? pacientes hospitalizados vamos a anticoagular primero iniciamos enoxaparina ¿no? y luego ya les iniciamos warfarina ¿no? y más o menos al quinto día ya podemos nosotros retirar la heparina ¿no? podemos retirar la heparina o enoxaparina en todo caso para posteriormente usar ya solamente la warfarina lógicamente en todo tipo paciente le damos una tarjeta ¿no? una tarjeta y siempre el control del TP y NR ¿no? necesito un TP a ver un ratito 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 A ver, a ver, volvemos. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Y todavía, bueno, una... La música no deja. Entonces estábamos hablando sobre la warfarina, ¿no? Que es el uso siempre de estos pacientes que vamos a usar a larga data, ¿no? Sí es cierto, más o menos al quinto día está haciendo efecto, ¿no? Entonces, pero este tipo de pacientes ya le estamos iniciando con heparina o noxaparina. Entonces ya vemos nosotros que al cuarto, quinto día pedimos un control de DPI-NR, vemos que está en un rango de dos a tres, retiramos la noxaparina y podemos enviar al paciente de alta acción de mente con su warfarina, ¿no? Repito, es de dos a tres, ¿no? Porque a veces, a veces con los malos controles del paciente, puede sangrar, ¿no? Puede sangrar y es así. Esta es la farmacología, el sitio del mecanismo de acción de los ticumarínicos, ¿no? La oral directa, ¿no? La warfarina inhibe la síntesis hepática de los diversos factores de coagulación, ¿no? Otro que vale mencionar son los trombolíticos, ¿no? Como su mismo nombre dice, trombolíticos, pues van a actuar directamente sobre el coágulo, ¿no? Van a actuar sobre el coágulo, ¿no? La disolución del coágulo es mucho más rápida y completa en los pacientes con trombolíticos y con el parís, ¿no? Pero, sin embargo, se está demostrado que la mortalidad es la misma, ¿no? Y más bien el riesgo de borragia en este tipo de pacientes va a ser mayor, ¿no? Y encima el costo es elevado, ¿no? Entonces, hay estudios que han demostrado que la terapia trombolítica no han alcanzado aún una aceptación general de trombolítico pulmonar, ¿no? En cualquiera de los casos, su indicación parece clara que en los casos de trombolítico pulmonar masiva y en los pacientes hemodinámicamente inestados, ¿no? Acerca de las técnicas invasivas, pues, esto sí también lo estoy viendo. Lo de cirugía cardiovascular, estamos acá en la embolotomía, ¿no? En la embolotomía, la experimentación mecánica, el bypass cariespulmonar y en otro tipo de pacientes filtros de vena cava en aquellos pacientes que la anticoagulación se encuentra ya contraeducada, ¿no? O en aquellos que debidamente anticoagulados siguen presentando cuadros de trombolítico, ¿no? Muy bien, chicos, lo importante es en este tipo de dos clases que he dado es, tiene que ver la historia clínica, el examen físico, los signos y síntomas que tienen que presentar este tipo de pacientes, ¿no? Cómo detectar el trombolítico pulmonar, ¿no? Que sospechamos, ¿no? Para dar, normalmente, tratamiento, ¿no? Porque si no nos damos tratamiento, finalmente el paciente, como vemos, la mortalidad es alta y se nos va a morir. Igualmente, en el tema anterior, la valvulopatía, siempre la sospecha a un examen físico de los soplos, ¿no? De los soplos, cardíacos, no. Muy bien, creo que... ¿Tienen por ahí otra clase más tarde o no? Delgado, ¿dónde está José? ¿Dónde está José? No. José Rodal, a ver. ¿Dónde está José? Yo sé. Bueno. No está. Bueno, alumnos, esta ha sido la clase de hoy. Yo esta clase les voy a dar el día de ayer, pero, lamentablemente, tuve el turno en la tarde. Entonces, hablé con tu delegado para el video. Ya, las diapositivas yo les paso a tu delegado. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo por hoy. ¿No? Nos veo en otra oportunidad. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.